Bueno, una reafirmación del momento teatral que está viviendo la provincia. Tenemos 12 espectáculos formoseños que se están presentando, nuevos grupos, nuevos integrantes, muchos jóvenes que se han acercado a la actividad. Toda la política cultural y teatral de la provincia está dando sus frutos verdaderamente y estamos muy, muy contentos de que se acerquen como lo están haciendo y también todo el público que está llegando en este momento para comenzar la fiesta provincial. También están llegando espectáculos de Comandante Fontana y de Pirané. De modo que en estos cuatro días todo el público de manera libre y gratuita pueda acercarse a las salas que están habilitadas para la fiesta y hacer el recorrido que deseen, son tres obras por día. Lupo, ¿cómo responde la infraestructura de Formosa para esta fiesta tan importante del teatro? Bueno, la capacidad de respuesta es 100%. Porque, ¿sabes por qué te digo? Porque esta sala se reinauguró en agosto del 2012. ¿No? Desde, bueno, desde el periodo de agosto del 2012 a diciembre pasaron mal de 30.000 espectadores. Pero no tuvimos la posibilidad, en muy pocos casos, de los grupos de teatro independiente o de los grupos de teatro de la ciudad de Formosa, no habían usado, no habían hecho uso del espacio todavía. Así que, bueno, la bienvenida es fantástica porque se encuentran ahora que tienen 70 líneas de luces, telones eléctricos, bueno, el complejo como está armado, con butacas de primerísimo nivel, se ha trabajado para la insonorización de la sala, tenemos doble equipo de sonido. Bueno, aplicando toda la tecnología que hay que aplicar, en el caso se ha avanzado muchísimo. Como toda fiesta, significa alegría y a su vez compromiso, compromiso desde el gobierno de la provincia, desde el Instituto Nacional del Teatro, en seguir fortaleciendo, promoviendo y acompañando las actividades del teatro independiente formoseño. Formosa se ha sabido ganar, fruto del trabajo, la constancia y la perseverancia y las políticas que se han desarrollado en materia cultural, un lugar importante en el ámbito nacional e internacional, en el área de teatro y nuestra fiesta provincial para nosotros tiene la calidez y el compromiso que deben tener las cosas que, entendiendo que la calidad bien entendida empieza por casa. Ser anfitriones hoy de los grupos de teatro independiente de la provincia, estar acompañándolos, no solamente en la justa, donde se va a elegir un grupo que nos va a representar a la provincia en la fiesta nacional, que se va a hacer en el mes de mayo en San Salvador de Jujuy, es importante, sino también es importante acompañarlo con diferentes propuestas de talleres, con el objeto y el fin de continuar apuntalando la actividad del teatro independiente. ¡Señor Corianito! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Ajá! ¡Pero ¿sabe qué? ¡No queremos cualquier solo! ¡Queremos el mejor! ¡Ajá! ¡Tengo uno, señora! ¡Tengo el mejor solo! ¡Cuál es el precio! ¡Son 200 dólares, señora! ¡Ay, un segundito me esperan! ¡200 dólares, Celestina! ¡Ay! ¡Señor Corianito! ¡Acá tiene el dinero! ¡Muchas gracias, señora! ¡Aligator! 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 ¡En el hotel de la ciudad! ¡Pero si tiene el señor! ¡¿Y el solo? ¡Ah! ¡El solo! ¡Es solo! ¡Eh! ¡Solito, solito! ¡Solito, solito! ¡Venga! ¡Venga, solito! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Alí va a todo el señor que le va a dar en el monte de la china a una china! ¡Ay! ¡Ramón! ¡Pero Ramón! ¡Miren! ¡Celestina! ¡Ay! ¡Gracias a Dios vamos a salvar nuestras zanahorias, querido! ¡Pero! ¡Qué lindo son, Celestina! ¡Ay, sí! ¡Ay, se va a salvar todo! ¡Habrá que dejarlo a él y ya está! ¡Ay! ¡Vamos a descansar que tuvimos un día muy largo! ¡Sí, no! ¡Pero! 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 ¡¿Pero qué es esto?! ¡Ah! ¡Qué bicho horrendo en la huerta! ¡Si sabía que venía esta gentuza para acá! ¡Ni me acercaba con mis distinguidas plumas! ¡Puah! ¡Señora gallina! ¿Usted hizo eso por mí? ¡Yo soy Juana el zorro! ¡Pero no el zorro que usted dice! ¡Pero qué lo vas a hacer! ¡Si vos sos un zorro y los zorros son unos ladrones! ¡Puah! ¡No, señora gallina! ¡Yo no soy más el zorro que usted dice! ¡Pero qué lo vas a hacer! ¡Vos sos un zorro y los zorros! ¡Ah! ¡Soy un ladrón y por culpa de ustedes así en este país! ¡Oh! ¡Gracias!